Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquílos Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado, Baja California Sur, de este día lunes 25 de febrero de 2013. Gira de trabajo del gobernador por la zona rural, donde entregó techumbre a la comunidad del Sargento. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Bandera. Lunes Cívico, en la Esplanada, Antonio Mijares. Entrevista con el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Gúndez Montaño. TVAquílos Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero TVAquílos Cabos. A mi lado, mi compañero... Emilio Rodolfo Villegas Espino. Gracias, Emil, por su atención. El gobierno del estado, a través del Instituto Subcaliforniano de Infraestructura Física Educativa, invierte este 2012 188 millones de pesos en 106 nuevas aulas, 9 talleres y 4 laboratorios para todos los niveles educativos. Estas obras atienden la necesidad de crecimiento del sector. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Vámonos yendo con la información. El gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, estuvo de gira de trabajo por la zona rural, donde entregó una techumbre a la población del sargento. El gobierno del estado tiene un compromiso iludible con la educación rural, afirmó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, al hacer entrega de una techumbre de la cancha de usos múltiples de la telesecundaria número 10, de honor mesa Martínez, de la comunidad del sargento. Acompañado de la presidenta de CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, el jefe del ejecutivo mencionó que esta obra fue una de las primeras demandas que nos hicieron los padres de familia, que se acercaron en mi etapa como candidato a gobernador, por lo que ahora los jóvenes podrán desarrollar sus actividades recreativas y deportivas con mayor comodidad. Por eso, jóvenes, hoy me da mucho gusto entregarles esta obra, que no es para el gobernador, pero aunque no es para la presidenta, para los diputados o los funcionarios, es una obra para ustedes. Y me da mucho gusto, Angélica, te comentes que la van a cuidar mucho, porque en efecto, tampoco es de ustedes en su totalidad, es de ustedes por algunos años mientras están aquí, pero va a ser una infraestructura que va a servir para sus hermanas, para sus hermanos, para sus primos, para sus amigos, y que va a tener la oportunidad de sacar muchas generaciones de jóvenes valiosos que hoy de mañana serán grandes hombres y grandes mujeres de Baja California Sur. Covarrubias Villaseñor mencionó que esta obra tuvo una inversión de 1.191.000 pesos, la cual consistió en la reconstrucción de una techumbre de 32 metros por 19 metros, además de la rehabilitación de la cancha de usos múltiples. El presidente mencionó que este año se redoblarán esfuerzos para concretar acciones y obras en la zona rural para el sector educativo. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz Las playas más bellas del mundo están en La Paz. Queremos mantenerlas siempre así, por eso el XIV Ayuntamiento de La Paz mantiene de manera permanente el programa de playas limpias para recibir a todos sus visitantes. Las playas son tu casa, conócelas, quiérelas, cuídalas. Tu casa la paz. El pueblo de Todos Santos, nuestro pueblo, el Festival de Cine de Todos Santos que ha comenzado hace 10 años trayendo a Baja California Sur lo mejor del cine latinoamericano, el cine en español, el cine de España con mayor énfasis en el cine mexicano, en nuestro cine y especialmente el cine de los talentos locales. El talento de Baja California Sur tiene un lugar muy especial. Y este año podrán ver cine internacional de muchos países latinoamericanos películas ganadoras de festivales internacionales tal como Fecha de Caducidad de Kenia Márquez que ganó en el Festival de Moscú Altiplano de un director belga, Peter Brook que ganó en cerca de 20 festivales en el mundo vamos a ver un film como Chico y Rita que es el de apertura es un film de animación que fue nominado para los Oscars en 2012 y ganó el Oscar español que se llama Goya en este año 2012 es decir, cada película que programamos tiene una razón muy fuerte para estar ahí han sido reconocidas en el mundo entero muchos de los directores y actores de estas películas van a venir al festival a participar a tener la oportunidad de conversar con el público asistente y entre ellos van a venir nada menos que Ana Serradilla y Kuno Becker con su película Espacio Interior es una película que es una premiere en México ellos la van a estrenar en Todos Santos y vienen sus actores, su director, Kai Parlenga los productores de la película y tenemos el honor de ser los primeros en ver esta película que ganó el premio de Mejor Película en el Festival de Guadalajara en marzo pasado y le dieron a Kuno el premio como Mejor Actor de modo que es un evento muy importante, muy especial que sucederá el día 22 de febrero aquí en el Teatro de Todos Santos y este año por primera vez tendremos la oportunidad de ver un film de ficción eso implicó talleres de verano con actuación eso implicó un gran esfuerzo comunitario ya que mucha gente de la comunidad apoyó esta película que se llama La Orcadita La Orcadita es un film que relata una leyenda propia de Todos Santos que no es solo leyenda sino que es realmente un culto a una joven que se la considera una santa y que es parte de la cultura todos santeña de modo que el pueblo entero fue parte de esta película Ayer en la población de Buenavista se llevó a cabo el tradicional acto en el Cerro de la Bandera por ser 24 de febrero, día de la bandera nacional Reconocido como un icono para el municipio de Los Cabos el Cerro de la Bandera ubicado en la subdelegación de Buenavista en La Rivera el presidente municipal Ingeniero José Antonio Agúndez Montaño en compañía de la primera dama Gloria Gabarán de Agúndez y de las autoridades militares navales y de su cabildo encabezaron la celebración del Día de la Bandera Nacional para dar inicio a tan emblemático evento se llevó a cabo el recorrido de la enseña nacional marcialmente transportada por la escota integrada por agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la cual fue entregada por el primer mandatario local para llevar a cabo el izamiento en el emblemático Cerro de la Bandera mostrar sus colores, escudos, simbolismo del pasado y del porvenir nacional el discurso que le estuvo a cargo de Jesús Drú González el director general municipal de Ecología y Medio Ambiente quien manifestó que la bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos patos que representan a México, su historia orgullo y recursos que alimentan las esperanzas de triunfos y la unión de todos más allá de la posición social ideologías, sexo, edad, religión y estatus político y mismo se presentaron diferentes números artísticos contando con la participación de alumnos de la escuela primaria Encarnación Cosío Avilés para dar por concluido el significativo evento el mandatario local Antonio Agúndez Montaño externó su mensaje a todos los presentes manifestando que estos eventos son llevados a cabo con la firme intención de fortalecer el patriotismo de cada uno de los mexicanos Hoy lunes cívico en la esplanada Antonio Mijares En nuestros padres y en nuestros padres le prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa y refiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y refiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón El femenino es el 25 de febrero al 3 de marzo 25 de febrero de 1950, se creó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, más tarde llamado como Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, CREA. 26 de febrero de 1907, nacimiento en el poblado de Cabo San Lucas de Amelia Wilkes Ezeña, mujer distinguida que se dedicó la mayor parte de su vida, al ejercicio del magisterio realizando sus estudios primarios hasta el cuarto año de primaria. En la fundación de Cabo San Lucas, después concluyó su educación primaria en San José del Cabo. Como no había centros educativos, realizó prácticas pedagógicas y después de un examen, ingresó al servicio educativo en la dirección de la escuela primaria de Cabo San Lucas. permaneció hasta su jubilación después de 43 años de magníficos servicios de magisterio. La plaza cívica de la delegación de Cabo San Lucas lleva el nombre de la profesora Wilkes en su honor. ¿Sabes cuánto cuesta bañarte? Si te bañaras con agua embotellada, la botella de un litro te cuesta 10 pesos. Si al bañarte utilizas en promedio 150 litros, ¿cuánto pagarías? ¡1.500 pesos! ¿Sabes cuánto pagas en realidad con Unzapas? ¡Solo 50 centavos! ¿Se te hace caro? Paga tu recibo puntualmente. Unzapa en los cabos, agua limpia, finanzas claras. ¿Se te hace caro de las nuras, por favor? ¡Solo 50 centavos! ¿Se te hace caro puso en el piso? ¡Solo 50 centavos! ¿Estáswol 5 centavos! ¿Estás hur bien? ¡Solo 50 centavos! ¿Interestado de la projecta? ¡Solo 50 centavos! ¿Interestado de la totalidad de la épocalez? ¡Solo 50 centavos! ¿Cuánto 40 centavos! ¡Solo 50 centavos! Gracias por ver el video. 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 Ahora bien, Pascual, ¿este acuerdo del camino no viola la ley estatal de transporte? Sí, la viola. Sí, la viola porque no siguió los procedimientos como debe ser. El señor Mauricio Albañez estuvo en todas las reuniones, se hicieron minutos, él las firmó. Aquí las traigo unas minutos precisamente para mostrarlas donde él estuvo de acuerdo en que ya habían dos empresas antes y no podían más pasar. ¿A que usted está pidiendo oficio político contra el regidor Mauricio Albañez? ¿Ya tiene integrado un expediente, documento, ya tienen a los abogados? ¿Puedes trabajar en eso algún regidor o algún diputado? Pues en eso andamos ahorita primero, nada más. Sí, el señor respeta los acuerdos, pero si nosotros queremos nada más que no. Es eso, que no se violente, que no pase por encima. Pasó por encima del gobierno deportista, pasó por encima de la dirección del transporte municipal porque no le hizo un procedimiento. Ya teníamos que buscar de otra manera, conseguir otro paso. Ahorita venimos para la vía del diálogo solamente y ya después no teníamos que buscar de qué manera vamos a hacer. Porque es una competencia de la que están haciendo contra el transporte. Nos encontramos aquí con nuestro colega Francisco Díaz Villarreal, el decano del periodismo aquí en Los Cabos. Son 35 años ya de carrera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuántas vivencias? Hay un montón de historias de viegas y principalmente una de las situaciones, te lo voy a decir como una pequeña anécdota. Cuando llegué aquí las dependencias no hacían boletines de prensa porque no sabían que era eso. Entonces yo tuve que empezar con ese tipo de sensibilizar para que hicieran boletines y poder dar a conocer oficialmente las cosas, ¿no? Entre otras muchas, ¿no? Cuando llegaste aquí a esta tierra, ¿en qué medio estabas trabajando? Al lavante un periódico vespertino de José Alfredo Carballo Cota. Y estaba en la sede y me pasaron la corresponsalía y vine para acá a trabajar. Empecé a trabajar vespertino. Y ahora estás en estos días con tu medio propio, un medio propio, tu teorista, Reporte Cabeño. Reporte Cabeño. Sí, es que ya es mucho tiempo, yo creo que ya necesitamos algo personal, ¿no? Porque el periodismo, tú sabes, se practica libre o no se puede practicar, ¿no? Así es, tú sí has aprovechado lo que es la libertad de expresión que tenemos realmente en estos lugares, no como otros que sí se callan mucho a la prensa. Y me has dado la noticia veraz y objetiva en tu revista, ojalá lo sigas haciendo. Los compañeros que elaboramos aquí en el noticiero TV, aquí en Los Cabos, nos permitimos hacerte un pequeño reconocimiento por escrito, ojalá lo conserves. Mucho, muy bien. Muchas gracias. Donde seguimos pidiendo que sigas con esa labor periodística y sigas hablando siempre claro y fuerte, como debe ser el periodista. Como nos toca a nosotros, ¿no? Yo creo que nos toca a nosotros, porque ya los demás ya no lo hacen. ¿Qué nos depara el clima para hoy? ¿Qué nos depara el clima para hoy? Hasta aquí con información, recuerda que tenemos dos canales abiertos, teléfono de oficina 1240121 y nuestro correo electrónico que es TVAquilosCabos.com.mx Su comentario es muy importante, recuerde, gota a gota El agua se agota, por eso no la tires, no la desperdices, cierra, el agua hay que cuidarla, hay que valorarla, el agua es vital, también es vital pagar a tiempo el recibo para que un zapas tenga el recurso y nos pueda dar este servicio de calidad que todos queremos. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández. Y yo soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención y un excelente inicio de semana. Pásenla bien. Hasta mañana.